Le agradezco por supuesto a Santiago Krill, diputado del PAN y quien ha establecido un movimiento importante para tratar de platicar con el gobierno federal que tome la llamada de la segunda de imagen informativa. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Francisco, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Agradezco mucho, por supuesto, que estés con nosotros el día de hoy. Y por supuesto, pues, creo que finalmente lo primero que tenemos que platicar se aplaza el diálogo en la Secretaría de Gobernación entre el Gobierno y el Partido de Acción Nacional. ¿Por qué, Santiago? Mira, se aplaza porque ha habido posposiciones. La última fue la del sábado pasado, porque íbamos a tener esta reunión a las 11 de la mañana del día de hoy y se tuvo que posponer. Todo lo que estamos esperando es una respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación, que seguramente la tendremos en las próximas horas, para ver si podemos reanudar las sesiones, tal y como lo ha convocado el presidente del partido, con seriedad y que ya evitemos más posiciones. Porque mira, hasta ahora, Francisco, hemos tenido tres reuniones, dos individuales con el secretario de Gobernación y una colectiva con todo lo que nosotros le llamamos el sistema PAN. Es decir, el presidente del partido, el secretario, gobernadores, presidentes municipales y representantes, por supuesto, y legisladores federales. Entonces, hemos tenido tres reuniones ya, digamos, donde nos hemos puesto de acuerdo en cuántas mesas, quiénes deben de participar, quiénes deben ser los interlocutores. Entonces, ahora nos falta, pues, que ya esas reuniones ya dejen de ser, digamos, operativas y tratar temas de organización y ya para abordar los temas sustantivos. Son siete mesas las que hemos acordado. Entonces, estoy seguro que una vez que ya nos pongamos de acuerdo en esta semana, pues, de esas mesas empezarán a trabajar las siete de lleno. Y yo espero que esto sea lo más pronto que pueda ser posible. ¿Tienes fe en que sea fructífero este diálogo, Santiago? Mira, hay mucho escepticismo, Francisco, naturalmente. En primer lugar, porque durante los tres primeros años de este gobierno no ha habido diálogo. Entonces, eso ya, digamos, es un dato. Y también por todas estas posposiciones, que han sido dos, pues, pues, le restan seriedad, digamos, a lo que ha sido la convocatoria. Bueno, vamos a ver. Ahora sí que los hechos van a hablar mejor que las palabras. Si tenemos las reuniones próximamente, y esas reuniones empiezan de abordar los temas de fondo, de los grandes problemas nacionales, y empezamos a encontrar un campo de coincidencias a partir de nuestras diferencias, que son muy obvias y muy claras, bueno, pues, entonces el diálogo empieza a funcionar. Entonces, yo no quisiera anticipar, digamos, mi pronóstico es que si las reuniones ocurren próximamente, y si el gobierno está dispuesto a abordar los temas sustantivos, pues, yo creo que tendremos que buscar avanzar. Si no va a ser muy complicado, y si se sigue esto posponiendo, pues, el partido, obviamente, no va a estar de acuerdo. Santiago, ¿te parece un buen interlocutor a Dan Augusto López? ¿Es un hombre voluntarioso para ese tipo de diálogos? Mira, por lo que a mí respecta, en las reuniones que hemos tenido, ha habido apertura cordialidad en el trato, y estoy, pues, un poco sorprendido de esta última posposición. Pero desde el punto de vista del trato, de las formas y todo esto, ha sido alguien que sí ha cambiado, digamos, las cosas dentro del propio gobierno. Bueno, ahora, necesitamos traducir esto, que es, digamos, un buen trato, cercanía, en cosas sustantivas, porque lo que importa, Francisco, y esto, tú lo sabes muy bien, y quienes nos están escuchando en este momento en el auditorio, también, digamos, el diálogo sirve en la medida que podamos lograr avanzar, y que esos avances se traduzcan en algún bien para la gente. Digamos, algo muy concreto, si de ese diálogo salen ideas que podamos instrumentar para mejorar la seguridad pública, para mejorar la economía de las familias, el empleo, los mejores salarios, eventualmente, un mejor sistema de salud, entonces, el diálogo valió la pena. Anticipar, digamos, el resultado, en este momento, pues, yo creo que es un poco arriesgado. Yo estaría más bien con la situación de ver, primero, si el diálogo fluye, si nos vamos a escuchar bien en los temas sustantivos, y si realmente va a haber una voluntad de buscar las coincidencias, a partir de nuestras diferencias, porque nosotros, Francisco, pues, somos opositores, opositores al gobierno, esa es nuestra identidad, y nosotros debemos de representar las voces que nos han escuchado en estos primeros tres años de gobierno. Santiago, presentaste una acción de inconstitucionalidad por la pregunta, precisamente, de la ratificación o la revocación de mandato, y me parece que el proyecto que ha sido elaborado por el ministro Pardo, creo que viene en el sentido de la acción de constitucionalidad que tú presentaste. Así es, mira, este, como tú sabes, se llevó a cabo una reforma para incluir la figura de la revocación del mandato en el año 2019. Después, se reglamentó a través de una ley, y ahí es donde está el problema, porque ya esa ley no habla de revocación solamente, sino también de ratificación, y establece la posibilidad de que los partidos políticos promuevan el ejercicio, lo cual es totalmente absurdo. Es un ejercicio de ciudadanos para los ciudadanos. Los partidos no tienen absolutamente nada que hacer en un ejercicio de democracia directa. Los partidos son parte de la democracia representativa del país. Entonces, no tienen por qué en un ejercicio netamente ciudadano que se da en una situación extraordinaria cuando el pueblo, la gente, los electores piensan que el gobierno está tan mal que hay que revocarle el mandato. ¿Qué fue lo que cambió? Pues la ley reglamentaria dice, bueno, pues no solamente eso, también vamos a poder ratificar quién está en el cargo actualmente. Todo lo que decimos nosotros, oye, no hay necesidad, porque un presidente se elige por seis años, entonces no tiene ningún sentido ratificar su mandato al tercer año, porque además si lo hacemos pues ya no hay sexenios, habrá trienios y va a cambiar todo el sistema político y sobre todo participando los partidos políticos, pues entonces ya no estamos hablando de una revocación, estamos hablando de una elección y es otra cosa y eso es exactamente lo que no dice la Constitución. Bueno, estas fueron las razones en síntesis, Francisco, que nos llevaron a plantear una acción de constitucionalidad que hoy se estaba discutiendo y cuál fue nuestra sorpresa al saber que empezó a salir humo así como te lo estoy platicando, algo realmente surrealista, que por una causa de humo tuvo que suspenderse la reunión del pleno, por cierto, ya llevábamos cuatro votos a uno, o sea, cuatro votos a favor de nuestros argumentos y uno en contra y se suspendió en la sesión hasta mañana, entonces nos quedamos un poco en el aire, claro, con cuatro votos a uno, pues ya es, digamos, una señal ciertamente positiva para evitar esta segunda pregunta que hay que ver más con una ratificación que con una revocación y sobre todo para impedir a los partidos políticos que tomen y que monopolicen este proceso como ha sido el caso particularmente con Morena, pues que se ha dedicado, fíjate tú, es un mundo al revés, porque es el partido que está gobernando y es el partido que está planteando la revocación del presidente de la república, lo cual, pues, no tiene ningún sentido, en todo caso, podría ser la oposición, ¿no? En este caso es el partido gobernante el que está promoviendo el ejercicio, entonces todo está, digamos, mal diseñado en la ley y por esto planteé estos absurdos que estoy comentando. Ahora, Santiago, este ejercicio de democracia participativa que tanto ha sido criticado, que dicen que es realmente nada más una estrategia para un relanzamiento de la segunda parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que va a costar demasiado dinero, que en donde hay todavía mil setecientos treinta y ocho millones de pesos que no se han podido conseguir y que todavía, bueno, hoy es el último día para que la Secretaría de Hacienda conteste si los va a otorgar al INE o no, ¿realmente crees que es un ejercicio sano, bueno para este país? Mira, si fuera un ejercicio de revocación, tal y como fue ideado la reforma constitucional, es decir, un ejercicio excepcional, Francisco, que realmente cuando un gobierno pues está, digamos, ya al borde de la quiebra del país, entonces, que los ciudadanos siempre tengan la posibilidad de revocarle el mandato a un presidente de la república de manera directa sin la participación de los partidos es algo positivo porque mejora la calidad de nuestra democracia, pero no como está planteado en este momento porque en este momento está planteado como una ratificación, es decir, como una elección, es decir, como una intermedia en un sexenio en vez de ser sexenio y ya será trienio y en un año electoral, hoy tenemos, en este año vamos a tener seis elecciones y esto se va a dar en abril y luego en junio vamos a tener seis elecciones a las gobernaturas, a distintas gobernaturas, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que el presidente con el arrastre que pueda él tener, no su partido, pero sí el presidente, porque son cosas muy distintas, la popularidad del presidente y lo que es morena, pues es, digamos, son evaluaciones distintas las que se hacen a uno y a otro, entonces, que el presidente pueda lidarle a su partido porque va a tener este ejercicio en abril y luego irnos a las urnas en seis gobernaturas dos meses después, pues parece totalmente desequilibrado, injusto, inequitativo en la cancha electoral porque además los partidos están participando cuando no deben de hacerlo. Entonces, todo esto está equivocado, si estuviera bien, bien diseñada la ley, bien hecha, la revocación sería algo totalmente excepcional, la pediría el pueblo que está totalmente en contra de un gobierno, sería una situación realmente atípica, no sucedería cada sexenio, sino realmente cuando fuera la necesidad del caso y bueno, pues entonces eso sí tiene sentido, lo que no tiene sentido, fíjate, toma más lo absurdo de todo esto, Francisco, tú como buen abogado lo vas a entender perfectamente, mira, supongamos, como decimos los abogados, supongamos que este ejercicio lo pierde el presidente de la revocación, ¿quién tiene mayoría en el Congreso? El partido del presidente, ¿quién nombraría al presidente sucesor? Es el partido del presidente, entonces el ejercicio de la revocación ¿para qué sirve? pues para nada, nada más nos vamos a gastar los 3.800 millones de pesos o lo que dé la Secretaría de Hacienda, ahorita el INE tiene alrededor de 1.500 millones, a ver si algo le va a dar la Secretaría de Hacienda y si no le da esos recursos, entonces nos vamos a meter en otro problema, todos los líos que nos trae esto, en otro problema y que es el siguiente, no todos los mexicanos y los mexicanos van a poder tener acceso a ese ejercicio, ¿por qué? Porque el INE no va a poder poner casillas en todo el país como si lo hace en una elección presidencial en donde prácticamente todos los ciudadanos y ciudadanas tienen la posibilidad de ir a votar y tienen la posibilidad de ir a votar porque las casillas están relativamente cerca de sus domicilios, si no cuenta más que con la mitad de los recursos, pues seguramente lo que va a hacer el INE es instalar la mitad de las casillas con lo cual pues a algunas familias ciudadanos y ciudadanas no les va a quedar otra más que viajar y tener su casilla a una distancia tan distante que ese derecho político en el fondo se va a anular. Entonces, todos los problemas que tiene un mal diseño institucional y legal de las cosas. Entonces, yo lo que creo es que lo que debemos de hacer es ubicarnos que es una revocación punto, sacar a los partidos políticos del ejercicio, llevarla a cabo con los recursos que pueda el INE tener en su tesorería. Si no hay suficientes recursos para poner todas las casillas, hacer una consideración si vale o no la pena llevar a cabo el ejercicio. Santiago, nos corta la computadora, te mando un fuerte abrazo, interesante platicar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias. Igualmente, Francisco, un fuerte abrazo para ti, muchas gracias por la oportunidad. Igualmente, gracias, Santiago Ucril, diputado del PAC.